Hola a todos, ya tenía ganas de poderos traer un sorteo internacional de un producto que me ha gustado bastante cuando lo he analizado y que es el responsable de las imágenes que veis ahora mismo. Se trata de un estabilizador de tres ejes que podéis usar en teléfonos móviles y con un adaptador también es válido para cámaras de acción. Toda la información la tenéis en la review en este canal. Tal y como os anuncié por Twitter, este sorteo va a tener unos pasos sencillos para participar. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os lleva a la plataforma de sorteos Gleam. Allí están los pasos a seguir para participar. Tenéis cuatro pasos obligatorios y dos opcionales que podéis hacer o no. Si los realizáis conseguís más posibilidades de ganar, pero no son necesarios. Los cuatro obligatorios son los siguientes. El primero de ellos, visitar la web del Gimbal en Banggood. La segunda, estar suscrito a este canal. La tercera, entrar en la web de Banggood, que es la que patrocina al sorteo, buscar un producto que te guste y escribir en este vídeo un comentario diciendo me ha gustado tal producto y me gustaría que lo sorteases. Por ejemplo, me ha gustado el Xiaomi Mi 6 de 64 GB y me gustaría que lo sorteases. Una cosa de este estilo podéis poner. Y por último, me tenéis que seguir en Twitter, que por cierto, ya estamos muy cerca de los 10.000 seguidores en esta red social. A ver si conseguimos llegar a esta cifra tan redonda y bonita. El sorteo estará activo una semana. Es decir, desde hoy, día 21 de agosto, hasta el 28 de agosto, a las 23.59 hora española. El día 29, anunciaré el ganador a través de mi Twitter. Me pondré en contacto con él para que me dé sus datos y será Banggood quien le envíe completamente gratis el producto a su casa, independientemente del país donde viva, puesto que el sorteo es internacional. Hasta aquí todo lo que os tenía que contar sobre el sorteo. Solo desearos mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.